Capítulo 11. Fachada. Rebeca retiró el interior de su chal pesado y se estremeció a pesar del fuego. Las llamas bailaron convulsivamente. El humo le quemaba los ojos. Alrededor del patio del palacio del sumo sacerdote, la oscuridad se cernía sobre la ciudad. Sintió el peso lento de la noche en su mente, pero cuando apartó los ojos del fuego buscando en la oscuridad, Rebeca solo encontró el vacío. La risa estridente de Lidia la puso de los nervios. Una sirvienta como ella, Lidia, cocinaba para los hombres de guardia en la puerta del patio. Había hecho poco más que coquetear primero con un guardia y luego con otro. Normalmente, Rebeca servía a su guardia en el portón de la puerta sola. Pero esta noche, Caifás había razonado que algunos hombres de armas adicionales podrían resultar necesarios. Creyó sentir la molestia de los guardias ante la persistencia de Lidia. Rebeca y el guardia del fuego escucharon la conmoción casi al mismo tiempo. Ella se puso rígida ante los distantes sonidos de violencia e ira. Y el guardia deslizó su espada sin hacer ruido de su vaina. Su hoja destellaba sordamente a la luz del fuego. Una turba pululaba por las calles de Jerusalén. Los guardias lo habían estado esperando la mayor parte de la noche. Pasando silenciosamente a su lado, el guardia despertó a los otros soldados. Sacaron sus armas y flanquearon la entrada al patio. Rebeca permaneció en silencio en la puerta mientras el clamor venenoso crecía. De las sombras de la calle salió un hombre y corrió hacia la puerta. La antorcha que sostenía uno de los guardias proyectaba sombras cambiantes en su rostro. ¿Quién eres tú? preguntó Rebeca, tocando la tela de su chal. Sirvo a Matías en la escriba. Me ha enviado por delante para decirte que les abras la puerta. Están de mal humor y no tolerarán demoras. Eso he oído. A mi amo no le gustará todo el ruido que hacen. No se puede evitar, mujer. Traen al prisionero Jesús. El portón de la puerta se abrió silenciosamente cuando Rebeca echó el pestillo y le dio un tirón firme. Segundos más tarde, la turba apareció a la vista y se canalizó a través de la puerta y el patio hacia la sala del juicio. Pasaron en ruidosa confusión, agitando garrotes, espadas y antorchas y arrastrando a un hombre solitario en medio de ellos. Justo cuando se volvía para cerrar la puerta, aparecieron dos hombres más de entre las sombras. A Rebeca, uno le parecía bastante joven, de complexión ligera pero de porte serio. El otro hombre, aunque solo vio un ativo de su rostro, parecía más de su edad. Era grande y su ropa no podía ocultar la fuerza de su cuerpo. Aún así, parecía el más débil de los dos. Por favor, dijo el joven, déjenos pasar. Tengo órdenes de mantener alejados a los espectadores, respondió. Sus palabras agitaron aún más al joven. Por favor, mujer, no vinimos a mirar. Hizo una pausa y luego soltó. Se han llevado a nuestro maestro, debemos seguirlo. Su ronca admisión sorprendió a Rebeca. Era peligroso admitir que uno era seguidor de un hombre hecho prisionero por una turba. Y si el prisionero resultaba ser el maestro de Nazaret, el peligro aumentaba. Un sacerdote que aún no había entrado en la sala, escuchó la declaración del hombre. Con el rostro enrojecido y enojado, el sacerdote regresó a la puerta y apartó a Rebeca y el guardia. Durante varios segundos, no hizo más que mirar a los dos hombres que estaban afuera. Luego se volvió hacia Rebeca. Deja que este seguidor entre. Quiero que vea lo que le sucede a los blasfemos que desafían al Sanedrín. Antes de que Rebeca pudiera responder, el sacerdote siguió la vuelta y entró en el pasillo. Obedientemente, abrió la puerta al joven, pero el guardia detuvo al otro lado a punta de espada. Rebeca sintió que el hombretón se ponía rígido contra la espada. Mi amigo también es un seguidor. Por favor, permítale venir conmigo. ¿Puede garantizar su tranquilidad? Preguntó ella. Sí, no causará problemas. El guardia enfundó su espada y dejó pasar a los dos hombres. La luz de la antorcha brilló brevemente en el rostro del hombre corpulento. Y Rebeca leyó desesperación e ira en su expresión. Cerró el portón de la puerta, echó el cerrojo de forma segura y luego se deslizó hacia el fuego. Desde su asiento junto al fuego, podía ver la sala del juicio en el palacio con bastante facilidad. La sala se llenó lentamente de líderes llamados apresuradamente desde su cálido sueño. La mayoría de ellos habían entrado a través de una entrada privada sin querer ser observados. Pero Rebeca los había visto. Los había visto absolutamente a todos. Caifás estaba sentado en el tribunal, con dignatarios a cada lado. Media docena de soldados romanos ocuparon un estrado separado. Parecían aburridos e irritables. El prisionero permaneció en silencio en el centro del salón. Un guardia a cada lado y sus manos fuertemente atadas a su espalda. El sonido de voces llegó hasta el patio. Haz uno de tus milagros, impostor. Caifás escupió sarcásticamente. Su voz aguda y estridente por la ira. Rebeca bajó los ojos. No era apropiado observar a su amo, demostrar su falta de control. Sabía que su comportamiento no podía pasar desapercibido, sobre todo porque contrastaba tan marcadamente con el del prisionero. Jesús se quedó quieto y tranquilo, como si todo el sanedrín fuera juzgado ante él en lugar de al revés. Caifás no podía perder la nobleza en el comportamiento de Jesús. Un movimiento junto al fuego llamó su atención. No podía confundir la identidad del hombretón que se calentó las manos junto al fuego. Su compañero no estaba con él, pero estaba seguro de que era uno de los seguidores de Jesús. A la luz parpadeante del fuego, Rebeca pudo ver su rostro barbudo, pálido y tenso por la preocupación. A menudo miraba hacia la sala de reuniones, apenas ocultando la confusión en sus ojos. El hombre trató de mezclarse con la asamblea cambiante y murmurante que se apiñaba alrededor del calor. Su volumen lo hacía casi imposible. Rebeca, curiosa, quería saber más sobre el prisionero. Había escuchado historias sobre sus milagros y lo había escuchado hablar a la gente en varias ocasiones. Pero tenía que admitir que mucho de lo que dijo no tenía ningún sentido para ella. Ahora tenía la oportunidad de interrogar a uno de sus propios seguidores. Los ojos del gran hombre vagaron, cayendo brevemente sobre los de ella. Aunque sabía que él realmente no la veía, lo tomó como excusa para hablar con él. ¿No eres tú uno de los discípulos de este hombre? El hombre se puso rígido y el miedo le quitó la sangre de la cara. Miró a su alrededor, dándose cuenta de repente de que el resto del grupo alrededor del fuego estaba escuchando atentamente lo que podría decir. Pero mujer, no sé de qué estás hablando. Rebeca no preguntó nada más. El hombre había mentido. Ella no era tonta. Lo suficientemente grande como para enfrentarse a cuatro hombres solos y temía a una mujer soltera con una simple pregunta. Era un cobarde y un mentiroso. Decidió y lamentó incluso haberle permitido entrar al patio. Debería estar fuera de los muros en la noche fría, no arrastrando los pies alrededor del fuego mientras su maestro estaba de pie ante el Sanedrín. Si sus seguidores actúan de esta manera, pensó Rebeca, entonces Jesús no puede ser nada especial. Si realmente fuera el Mesías, sus seguidores con gusto lucharían y morirían por él. Un gallo cantó en la oscuridad. Pronto llegaría la mañana. Volvió a escuchar el juicio. Al parecer, Caifás había recuperado la compostura. Estaba interrogando a los testigos sobre las acciones del prisionero silencioso. Rebeca vio una procesión de testigos que respondían algunas preguntas. Luego Caifás los despidió con un imperioso gesto de la mano. Ninguno de ellos había dicho nada que valiera la pena escuchar. Y varios se habían contradicho rotundamente. Este hombre, un hombre señaló acusadoramente a Jesús, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Rebeca no recordaba haberlo oído así en el patio del templo, pero no importaba. La mayoría de la gente escucharía un testigo falso si dijera lo que ellos querían que dijera. El templo era sagrado para los judíos y una fuente de orgullo para los gentiles, que pudieron haber ayudado a construirlo. Todos tomarían en serio una amenaza para el templo. Antes de que Rebeca pudiera escuchar la respuesta de Jesús, Lidia habló, ahogando cualquier cosa que pudiera haber dicho. Estoy seguro de que eres uno de sus discípulos. Habló directamente con el grandulón. Debí entrar con uno de ellos. Pero ni siquiera conozco al hombre, respondió en tono alto. Apoyó su declaración con un juramento, pero Rebeca pudo sentir que la sospecha crecía en los demás que estaban cerca del fuego. El hombre se alejó de la luz. Rebeca, disgustada, volvió a escuchar los procedimientos en el pasillo. Caifás había descendido del tribunal y estaba de cara a Jesús. El odio brilló en sus ojos. ¿No vas a decir nada? ¿Cuál es este cargo en tu contra? Rebeca se dio cuenta de que había vuelto a gritar. El juicio no fue tan bien como estaba planeado. Jesús se negó incluso a hablar en su propia defensa. De repente, Caifás se acercó al prisionero con una mano apuntando hacia arriba y un brillo de triunfo en sus ojos. Él tronó. Te lo mando por el Dios vivo. Dino si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Rebeca esperaba que el prisionero continuara su silencio o negara su divinidad. Él no hizo ninguna de las dos cosas. Sí, es como ustedes dicen. Pero les digo a todos ustedes, en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El silencio que recibió su silencioso pronunciamiento sacudió el salón y dejó a Rebeca tambaleándose por la incertidumbre. Ella trató de reconciliar el coraje de Jesús y la cobardía de sus seguidores. Pero los dos parecían completamente sin conexión. Jesús al menos actuó como si fuera el Mesías, aunque sus seguidores no parecían creerlo. ¿Estaba loco? ¿Era un mentiroso? ¿O era realmente el Hijo de Dios? Por fin, Caifás recuperó la voz. ¡Blasfemia! ¿Por qué necesitamos más testigos? ¿Has escuchado su blasfemia con tus propios oídos? ¿Cómo respondes? La galería resonó con la demanda de ejecución. Caifás se apoderó de las vestiduras sagradas que vestía como sumo sacerdote y las rasgó para indicar su aborrecimiento del hombre y su blasfemia. Pero Rebeca se sintió avergonzada por el desprecio de Caifás, por el carácter sagrado de su cargo. Casi de inmediato, uno de los hombres de la multitud volvió a llamar la atención sobre el seguidor del hombre, que había retrocedido poco a poco hacia el calor, tratando de pasar desapercibido. Estaba en el jardín cuando tomaron prisionero al blasfemo. Rebeca reconoció al hombre que hablaba, un pariente de Malco, y la mirada en sus ojos indicaba problemas. Al parecer, también había reconocido al grandulón. Hizo un gesto a uno de sus guardias para que se preparara. Yo te vi allí. No puedes negar que eres galileo. Tu acento te delata. El hombre corpulento retrocedió hacia la multitud, maldiciendo con vehemencia. No conozco a este hombre del que estás hablando. En lo alto de la pared, casi directamente detrás del hombre asustado, un gallo cantó por segunda vez. Los ojos del hombre se agrandaron. Un brillo de angustia se extendió sobre ellos ante el sonido. Como una marioneta en una cuerda, su cabeza giró involuntariamente para mirar hacia el pasillo. Rebeca observó atónita y sorprendida cómo los ojos del cobarde y el prisionero se encontraron. Sostuvieron su mirada y luego se apartaron. En ese breve momento leyó la decepción, la comprensión y el perdón en el rostro del prisionero. Pero cuando se volvió para buscar al gran hombre, se había desvanecido en la oscuridad. Una vez más, un gallo saludó a la mañana, pero Rebeca no pudo ver ningún indicio de la salida del sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!